Bueno, pues esta la vista por la mañanito de este nuestro camping, este es nuestro bungaló, que tenemos aquí en Casturdiales, porque estamos aquí rodeados totalmente del mar, que hoy por fin ha salido un poquito con unos rayos de sol, y bueno, aquí al fondo se puede observar que está en Casturdiales, está allí que se ve bien, pero aquí está.